Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en The Last of Us 2 donde lo dejábamos en el episodio anterior. Se nos había atascado esta puerta, he estado investigando y ya sé lo que tenemos que hacer, tenemos que venir a esta máquina que es la única que nos quedaba, romperla y la lata esta es la nota. Leer, la combinación es 1, 5, 2, interrogante, interrogante, vale, basta de pistas, si no puedes resolverlo no estoy con el hombre adecuado, disfruta. Voy a tener que probar 99 combinaciones, esta es de Wasa. Vale, pues 1, 5, 2, hueco, hueco. Vamos a ver. Ah, vale, 1, 5, 2 y ahora solo tenemos dos posibilidades, o 34 o 43. Vamos a probar 34. No, pues 43. 1, 5, 2, 4, 3. Había dos posibilidades y hemos fallado. Gran comienzo. Vamos a coger cosas. Pastis, abrimos la taquilla, a ver, abrimos la taquilla. Trapo no podemos cogerlo. Solo por las pastis ya nos mereció la pena. Explosivo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Absolutamente nada. Nos queda una taquilla por abrir. Balas. Bien. Y una botella. Tenemos el silenciador... Puesto, sí. Y entero, además. Vale, pues salvo por el alcohol, tenemos todo a tope. Así que no está nada mal. Sigamos. Eh, por aquí. ¿Qué pasó? Ah, vale. Sí, ya sé, ya sé. No te líes, Lina. Ya sé que es por aquí. Bichos. Vale, podríamos ponerle también... Vamos a probar las minas trampa. A ver qué tal funcionan. No me has visto ni de coña, chaval. Sabemos que mínimo hay uno. Bueno, quiero decir, hay dos bichos. Tambaleantes no lo sabemos. Podríamos lanzarle también un molotov. A ver dónde estaba el otro. Parece que no es un tambaleante. Yo cuento con que el tambaleante muere ahí. Y vamos a ver qué es lo otro que hay. Aunque tienen pinta de bichos duros, igual aguanta la explosión. ¿Dónde está? Vale, es de los... Oh, oh. Aquí no me está viendo. Oh, oh. A ver, ya sí. Vale, tenemos un corredor normal. Tenemos que ir a por él. ¡Cabum! Estupendo. Ahora la pregunta del millón. ¿El gordo ha muerto o no? ¡Sácateme de encima! ¡Sácateme de encima! ¡A correr! ¡Coño, que son varios! Tomad por culo. ¡Au! Putos corredores. Buen trabajo, Dina. Capullos. No me esperaba yo eso. Sí, la verdad. No me esperaba yo eso ni de coña. Pensé que solo había uno. Un corredor, digo. Intente pasar al revólver porque tenemos la mejora del daño, a ver si así... Pero no hubo manera. Vamos a explorar por aquí, a ver si encontramos balas o lo que sea. Aquí hay algo. Revólver. Vale. Alcohol. ¿Qué tenemos por aquí? Botella. Además estuvimos a nada de que nos pillara el bicho. Nos dio un buen tortazo. Putos corredores. El problema eran los corredores, en el fondo. Porque al otro podíamos ir huyendo y matando. Pero con los corredores al acecho estaba difícil. ¿Gasté el silenciador? No. ¿Puedo fabricar un botiquín? Ahora no. No es el momento de fabricar nada. ¿Y por dónde se sigue? A ver, aquí es donde colocamos el explosivo para el gordo. Que por lo visto no lo mata. Igual deberíamos haber colocado más. Dina. Si tú estás aquí, igual se va por aquí. ¿Qué tienes para mí? Yo aquí ya estuve. Dina, yo te sigo, pero... ¿A dónde? Acceso a la estación. Vale, por aquí. Abrimos. 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 Perfecto. Sí, buena idea. Aunque se supone que no dejamos a nadie ahí. Quiero salir ya de estas zonas. Quiero salir del metro. ¿Qué coño ha pasado aquí? Descarrilamiento. Sí, verdad. Estaba iluminada, Dina. ¿Puede subir a los trenes? No. Veo luz ahí arriba. Pues subamos. Pero por aquí no. Quizás podamos entrar en este tren... No. Por arriba quizás... Bueno. El intento ha sido nefasto. Pero ha sido un intento. ¿Dónde estás? Dina, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde he perdido esta mujer? ¿Dina? ¿Dónde miércoles estás? Ah, por aquí. No. Por esta puerta. No tiene pinta. No hay huecos. Hay que he perdido a Dina. ¿Me cachis? ¿Dónde se metió esta mujer? Uh, madre mía. Qué cantidad de pastis. Bueno, en cierto modo ha venido bien venir por aquí. ¿Puede subirte al tren? No. Podemos llegar hasta la cabina. Casi. Dina, ¿dónde te has metido? Me encanta que me digas... Es por aquí, pero que no me digas dónde estás. Parece que estamos jugando al escondite. ¿Dina? ¿Estás en serio, Dina? A ver. Que me estoy cansando de dar vueltas. Estábamos aquí. Todo apuntaba que por aquí podíamos hacer cositas. Pero resulta que no. Porque no puedo pasar por ahí. Ah, vale. Mira dónde estabas. Oh. Mujer. Alcohol. Bien. Todo lo que encontremos siempre viene bien. Por aquí atrás, ¿qué tenemos? Aparte de un callejón sin salida. ¿Alguna pastia? ¿Alguna cosa? No tiene pinta. Volvamos al tren. Entramos por este lado. Salgamos por este otro. Nos acercamos a la luz. Sí, por fin. No, por aquí no. A ver, Dina, no te quedes ahí pasmada. Y dime, es por aquí. ¿Ves? Eso es lo que me gusta a mí, que digas. Ahí estamos. Que me ayudes. Para eso te tengo. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué pasa? Porque ayudarme a subir era mucho, ¿no? No, venga. Sigamos. Casi estamos. Munición. Estupendo. Puedo cargar, puedo cargar el rifle. Bien. Parece que se va a descubrir el pastel. ¡Mierda! 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 ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tu máscara! Ten. La compartiremos. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eli, no! ¡Mierda! ¡No me infectaré! Soy inmune. No estoy tosiendo, ¿ves? ¡Joder! ¡Dina! ¡Mierda! 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 ¡Que me sueño! ¡Corre, Dina! ¡Deli! ¡Estoy aquí! ¡No bajes el ritmo! ¡No, Mortine! ¡Puedo estar con ti! ¡Sáquate, Dina! De la Argentina ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Derecha! Buena idea ¡Vente! Madre mía Qué salvajes Venga los perros, rápido Vamos Y ahí queda el tío atascado Luz, por fin Buena idea Vale, pues vamos hacia el teatro Madre mía, cómo se complicó eso en segundos Falta poco Venga Venga Madre mía, de sillón que había Así es como se cierra Me dirás qué pasa contigo Qué pasa conmigo Eli Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Soy inmune Vale ¿Eres inmune? Venga ya Me mordieron ya hace mucho ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada ¿Entonces la abrasión? María y Tommy María y Tommy Y Joel solo lo saben ellos Bueno Bueno Y ahora tú No puedo Infectarte si eso te preocupa Aunque Aunque tampoco puedo hacerte inmune Aunque tampoco puedo hacerte inmune Venga ya di algo Eli Eli Creo que estoy embarazada ¿Qué? Tranquila No es tuyo Pero qué ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar Tiene que ser de coña ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso Hará unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo Pudimos haber vuelto? No sabía que No estaba segura ¿Vale? No quería ser un lastre Pero ahora sí lo eres ¿No crees? Voy a Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Vale Pues parece que nos toca Explorar el teatro Vamos a ir habitación por habitación Viendo que nos encontramos Un trapo por ahí El mítico bote de pastillas En el cuarto de baño Aquí había algo Una nota O no es una nota Es un cartel ¿Cuánta gente morirá en esta obra? El teatro Pineacle presenta Una tragedia americana Cassandra Muy bien Vamos aquí dentro A ver qué encontramos Que parece que no hay Nada Muy bien Sigamos Vale Por ahí no Piso de arriba Bueno Hemos explorado todo el piso de abajo Aquí sí Que es el baño La sala donde está Dina La hemos explorado Perfecto Piso de arriba Confirmamos piso de arriba Y tenemos una nueva nota Leer 4 de septiembre Pérez, Green, Adams y yo Llegamos al puesto de escucha Hace dos días Y de momento Todo bien Los lobos Aún no han venido por aquí Los lobos Se han apoderado de la ciudad Nosotros Escapamos de la sede De pura chiripa Torres, Ward Y el resto Ya estarán muertos Acamparemos aquí Agradezco seguir con vida 6 de septiembre No pego ojo Tengo fiebre Estoy ardiendo No hay medicamentos He buscado por todas partes Solo nos quedan los uniformes Que llevamos puestos Tampoco conseguimos Contactar con nadie por radio ¿Cuántos salimos de allí con vida? Sigo con fiebre No tengo ningún corte profundo Así que no creo que sea una infección Los otros van a esperar A que caiga la noche Para ir a por medicamentos Para mí al hospital Y suministros Para donde quiera Que vayamos después Son buena gente ¿Por qué tardan tanto? Iguales que ya no están En este mundo Es antigua Bueno Mejor con cuidado A ver que tenemos por aquí Nada, ¿no? El pequeño fuerte ahí No tiene nada Una cinta ¿Puedes entrar dentro del bar? No Sí Puedes entrar Alcohol Pero no nos vale de nada Puerta Solo empleados Vale Vamos a pensar que trabajamos aquí Tenemos una especie de sala de control Otra nota A ver qué dice 13 de noviembre No creo que vayan a volver No van a volver O los han emboscado O me han abandonado No es culpa mía haber enfermado Al menos Ya no tengo fiebre Pero me muero de hambre Supongo que podría buscar comida En los edificios cercanos Y después intentar contactar Con alguien por radio Llueve a cántaros Así que al menos No me moriré de sed Lo malo es que hace Que haya cortes de luz Continuamente Así que Complícalo de usar la radio No Aunque No me responde Ni el tato Los lobos No pueden haberse cargado Todos los puestos de escucha de Fedra ¿Qué va? Tengo que seguir intentándolo Así que este hombre Es de Fedra Vale, vale, vale 16 de septiembre He soñado que se reían Mientras yo me desangraba lentamente Por una herida de bala Me desperté hace una hora Y sigo temblando Necesito un cigarro Lo normal sería Que hubiera algún paquete Escondido en el maldito teatro Pero se ve que en este No 19 de septiembre Se ha vuelto a ir la luz Voy a subir al tejado A ver si puedo arreglarlo Vale Así que igual Tenemos que ir al tejado Eso está más muerto Que los infectados Parece que no tiene corriente Vale 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 Toda punta que tenemos que seguir Por ahí Para coger la corriente Pero por aquí nos quedan Cosas por explorar De hecho En la sala del fondo No estuvimos O sí Ya no me acuerdo No, por aquí no estuvimos Que tampoco hay nada Pero oye No habíamos estado Por ahí subimos Por aquí sí que estuvimos Entramos por aquí Y esto Se abre alguno No Bueno Pues sigamos Consigamos electricidad Oh Está lloviendo Coge paraguas Eli Esta salida No Quizás en el futuro Por ahora nos piden esta Nos piden subir Tenemos que encontrar La electricidad Y activarla Hay que encontrar El generador Quizás haya un infectado O un cadáver Lo descubriremos Más pronto que tarde Uh, piezas ¿Qué es esto? Venga Tenemos luz Ya, qué putada Subió aquí Y se quemó vivo Pobre hombre Ay mí Se pone una capucha Están cuidados Mucho Los detalles Me gusta Para adentro Ahora probemos A ver si funciona La radio ¿Qué es esto? Buena pregunta Pues muy bien La radio No funciona Y ahora tenemos que ver Quién cerró esta puerta Tenemos que ver Las llaves estas De dónde son Ahora que ya hay luz Por aquí había Alguna puerta No Hay una barricada No una puerta Quizás en el piso De abajo Por aquí No Por aquí no tiene sentido En el piso de abajo Tiene que ser No había una puerta Cerrada Aquí En el piso de abajo Y a la primera Sí señor Eli Muy bien Sí señor A ver A ver qué hay en el escenario Ahí ya entraremos Primero Va por aquí De Sick Habit Con Brick Sheet Houses Teatro Pineacle 9 O 14 del 9 De 2013 25 dólares En la puerta La recaudación se destinará Al centro infantil De Seattle Girar Vale Programa Seattle for less Bueno Las canciones esas Y lo que sea En esta otra fila Tenemos algo Me estoy desentendiendo En las filas del medio Pero bueno Si no hay nada En las laterales En las del medio No debería haber tampoco nada Digo yo Y efectivamente No hay nada Pues veamos Qué nos espera Detrás del telón Son muy pesadas Esas cortinas Anda mira Una guitarra Entonces La guitarra ¿Qué macht Us ¿Qué Sue O Nadار De Una Windows Vamos Em Vamos Ca Aún me acuerdo Si yo me quiera perder Te perderé Me perderé Me perderé Eso ya va sonando a algo. ¡Qué mal! En cuanto se te haga cayó, tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. ¡Mierda! Joel, ¿cuánto tiempo? Vale, a ver si adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo. No te lo pienso decir. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. Más andar y menos hablar. Muy bien. Ten cuidado. Lo tengo. ¡Ah! ¿Qué cabrón? Lo estaba viendo que me iba a tirar. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Él hay uno para nadar mal. Sí, la verdad. Buena técnica de Kroll. El karma, chaval. ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno. Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. Y eso por lo de antes. ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. ¡Ale, hop! ¡Bomba! Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Sí, no hay problema. Mantén círculo para bucear, vale. Nos están enseñando a nadar. Soy un pez. Mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. No creo. Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Pues así son los capullos. Reitero lo que he dicho. Estoy con Joel. A ver, a ver, a ver, abajo. Bueno, se ve que si no me lo piden, no me dejan. Arriba. Pues vas a tener que esperar. Pero, ¿es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. Sí. ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los laserdisc? Dicen que son un puntazo. Puter. Joel. Hemos llegado. Un dinosaurio. Madre mía, es un dinosaurio. Sí, que lo es. Hace hasta la primera. Sorpresa. La madre que... Es un puto dinosaurio. Tiranosaurus rex. De los dinosaurios tiranos. Es enorme. Sí, señor. ¿Qué quieres? ¿Que suba el bicho? ¿Puedo? No. Sí, sí puedo. ¿Estás loca? Qué calma. Salta. Para verse partido las piernas. También lo digo. No ya. Adentro. Estamos en Wyoming. Sí. Un sombrero. En plan Indiana Jones. ¡Ja, tío! ¿Quieres probártelo? Pues no. Tú te lo pierdes. Ellie Jones. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Miro qué garras! Es un velociraptor. En realidad es un... Dei... Dinonicus. ¿Mmm? Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. ¡Ja, ja, ja! He visto la película. ¿Qué tenemos por aquí? Una silla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es buenísimo. ¿Lo pillas? ¿Eres viejo? Lo he pillado. Sí. Vale. ¿En qué momento Ellie pierde esta inocencia y este sentido del humor? Y se convierte en la Ellie que tenemos en el futuro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya nombre para estos chiquitines. Sí. Se te echarían encima. ¿También salían en una peli? Sí. La verdad es que sí, pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. A mí me gustaron las tres. El Triceratops. Joel, mira. Es un sombresaurio con sombrero. Es un sombresaurio. ¡Ja, ja, ja! El estego. Está bien. Y el Brachiosaurio. No me voy equivocando tanto. A ver si me deja mirar para él o tengo que mirar... Igual tengo que cogerlo arriba, ese. Este no son ni cuáles. El nombre de Gallimimus proviene de gallina. ¿Quién les pone los nombres? Los científicos. Los científicos. Ya, pues. ¿Qué lumbreras? Ya. No son los mejores nombres, no. Este es de este lado. El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho, uno de los tíos decía... Menudo montón de mierda. ¿Cómo se llama esa peli cuando la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson, toca noche de peli. Sí, señor. ¿Y esto, este mural? Bueno, este fósil. Que no es realmente un mural. Menos mal que tenemos los subtítulos. Que si no nos enterábamos la mitad de las conversaciones. Porque si no miras para la persona que habla. O para el personaje que habla. No lo escuchas. Y aquí tenemos más. Ya verás cuando se lo diga. No lo hagas. Ponlo a la luz correcta y... Tom. Tom. Y aquí tenemos más. Este parece el combate entre dos dinosaurios. Y otro sombrero. Y otro sombrero. El anterior se lo pusimos al Triceratops. Parece una especie de carnosaurio peleándose... A no me sale el nombre del de abajo. A Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Se puede tocar. O solo se puede mirar. Parece una jirafa. Hay dos dinosaurios con sombrero. Esto parece una especie de planetario. Un paseo a través de las estrellas. Vamos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel. ¿Te sabes todos los planetas? Mi vieja tía, Marta. No me supo contar nada. ¿Te pasa algo chungo? ¿Mi...? Sí, Mercurio. Vieja, Venus. Tía, la Tierra. Ah, vale. Lo pillo. Mola mucho. Una regla mnemotécnica para aprender. Sí, señor. Oye, Joel. Adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuánto sabes. La verdad. ¿Se convirtieron en super moscas? ¿Qué? No. No hay conversación con ninguno de los otros cohetes. Después vamos a la plataforma volante esa. Qué instructivo está siendo esto. Estamos aprendiendo sobre dinosaurios, sobre el espacio. No. No, sobre los astronautas no me va a dejar hablar. Al menos sobre los primeros, no. Te vas a poner el casco, ¿verdad, Eli? Como mola. ¿A qué huele ahí? A espacio. Seguro. Y a polvo. Eso me lo creo más. Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. ¿Qué cantidad tan grande de botones? Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tierra los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. ¡Oh! 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 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. Liftoff, we have a liftoff. Liftoff, we have a liftoff. Liftoff, we have a liftoff. Liftoff. ese ping no lo lleva después él y en la mochila me suena y ahora acaba de colocar muy bien Joel, ¿dónde te has metido? ah, está detrás mía a ver te sigo sí que le gusta dibujar a esta chica Joel ¿por aquí? por aquí pensé que iba a abrirla él iba a abrirla él gracias por ahí hay más cosas del museo nunca he comprobado ese edificio vamos ¿y cómo pretendes llegar hasta aquí? mírame gallina ahí va eso no es de bomba pero vale en el 1 ocurría muchísimo eso tenías que andar buscando las tablitas para que te llevaran parece que vamos a seguir después de ganar las olimpiadas aquí con nuestra técnica depurada y nuestra forma física envidiable Joel por favor venga eso arriba y adentro el centro de historia natural vale malas noticias una mierda bloquea la puerta te iba a decir yo pero una mierda grande a ver si encuentras otra forma de entrar yo iré por fuera vale ten cuidado ten cuidado tú hay dinosaurios por aquí está bien centro de historia natural sí eso ya lo había dicho yo centro de historia natural animales de norteamérica un alce contra varios lobos un alce contra varios lobos los bisontes los bighorn una especie de cabras maté por ellos este necesitaba un abrazo seguro entre otras muchas cosas que necesitaría que oscura está cuatro soldados de la puerta el último gritó o sea que aquí son lobos matando a Fedra bueno no que esto es Jackson vale aquí ya estuvimos sí sí ahí ya estuvimos por aquí vamos por aquí vale otras alternativas no hay no no por aquí pájaros de la costa no sé muy bien que pone Westlands quizás del oeste de la costa oeste patos esto no sabría decir exactamente qué es lo que tengo delante eso parece una gaviota désela algún pajarillo más oh oh y me dan balas así que quiere decir que hay combate los rezagados que se colaron en el campamento sólo querían comida el niño que corrió hacia la explosión no pudimos detenerlo pues vale me quedo con esto la gente de la furgoneta los encerramos y los gaseamos qué cabrones qué diablos ha sido eso además tenemos poca vida o no no lo sé no me acuerdo cuánto tenía en el otro lado queríamos acabar con el sufrimiento queríamos restablecer la humanidad cada vez que sacrificábamos algo los líderes repetían merecerá la pena ahora nos hemos disuelto sin nada que demostrar tras lo que hicimos creí que venir aquí podría despertar algo algún propósito a mis padres les encantaba traerme aquí es uno de los primeros recuerdos que tengo de antes del brote antes de que empezasen toda la crueldad y el salvajismo pero estos recuerdos sólo aumentan mi enfado yo no quiero permanecer en este mundo no puedo aceptar en lo que me he convertido balas vale quizás podamos fabricar algo trapo vamos a ver qué podemos fabricar cócteles molotov y botiquinis vale aquí que tenemos otro trapo quizás pronto podremos fabricar un cóctel molotov ay dios qué susto pensé que eran loros de verdad pensé que eran de verdad coño ese es de verdad ahí es un jabalí ya mentirosos mentirosos qué ha sido eso un jabalí es algún animal los luciérnagas pongámonos en marcha quiero hacer fuego antes de que anochezca venga venga siate el día 2 siate el día 2 qué ha sido eso no nada es un jabalí vale pues parece que volvemos a controlar a la Ellie del presente y vamos a ir dejándolo por aquí ya se ha alargado lo suficiente hemos tenido este pequeño recuerdo de ese cumpleaños de Ellie con Joel además hemos explorado también en este capítulo este teatro además de si no me equivoco al principio estábamos todavía en los túneles lo dicho vamos a dejarlo por aquí yo me voy despidiéndonos sin antes recordaros que le deis a like al vídeo y si os ha gustado que os suscribáis para más un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la siguiente aventura chau 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 chau